Luego de esta protesta en las calles, este jueves inició un nuevo capítulo entre sindicatos y autoridades universitarias. Se convocó a una reunión de emergencia. La rectoría de la UCR sostiene que el régimen actual de anualidades es insostenible. Propone rebajarlo del 5.5% al 3%. Es insostenible, efectivamente. Es insostenible en el corto y mediano y largo plazo, efectivamente. Y como tal, entonces tenemos que llegar a una alternativa de entendimiento. Pero los sindicatos se oponen firmemente a esta rebaja. Aseguran que no lo permitirán. No es sacar uno de los componentes del salario. Nosotros creemos que hay otros rubros que podrían contribuir a solucionar si hay inquietudes de una determinada crisis. Actualmente el sistema de anualidades tampoco tiene un tope máximo. Situación que se desea revertir. Implica también que el tema de la anualidad no es aislado, ¿verdad? Fuera del tema de que la convención colectiva es ley sobre toda norma dentro de la misma institución. El tema aquí fundamental también es que queremos analizar todo el presupuesto universitario. Queremos analizar todo el modelo salarial que hay. Lo principal es que hay conciencia que tenemos que tomar decisiones que garanticen el equilibrio financiero de la institución en el corto, mediano y largo plazo. Y desde ese punto de vista vamos a escuchar cuáles son las propuestas de abordaje que tiene el sindicato. En la actualidad son 9 mil los funcionarios que mantiene la Universidad de Costa Rica acogidos a este sistema alto de anualidades. Y absolutamente.